Maseño por derecha Ustedes están hablando de fútbol todo el rato Y ustedes casi ni mierda saben de fútbol ¿Saben quién sabe de fútbol? ¿Quién sabe? ¡Aló! A ver, pará ¿Dónde era esta voz? ¿Aló, buena? ¿Qué? ¿Qué? Está hablando por el negro Se escucha al aire de pregunta Está hablando por el negro Está hablando por el negro Yo sé cómo conmigo Su negro de naranja negro, dale, dale A ver, estamos A ver, vuelta Dayanita Dayanita, has causado un alboroto aquí Te saludo Mr. P El negro, el negro está A ver, estás al aire Dayanita Ok, buenas noches ante todo ¿Cómo estás? Bien, está acá al palo ¿Qué? Perdón, perdón, perdón ¿Al polo o al palo? Se está comiendo un chancho al palo Un chancho al palo En polo Ah, en polo En polo, en polo ¿En un polito esos mojados? No, no usa, no usa Se le ve la charla Mojadito Mojadito Espérdame a mí que yo quiero preguntarle A ver, pero tú no sabes Puso mi casa Sí, sí, dame dijiste Sí, dame mi rey Dame mi rey, dame Te voy a pasar con este Con Vinche que dice que sabe cómo manejarte No sé si es verdad No, sí ¿De miente o...? Ese camión ha sido mío Muy bien ¡Epa! ¿Qué? Bueno Ok Son detalles Vinche me sabe manejar muy bien De esto no se vuelve Son detalles ¿Cómo estás mi reina? Bien, Vinchecito hermoso ¿Cómo estás? Mucho gusto Gracias por tu llamada Después de tanto tiempo Que no nos hemos vuelto a ver No mientas que estoy en mi casa Hace dos semanas Fastidiando a mi perro No mientas Escúchame mi amor Lo que pasa es que Acá tenemos Ahorita lo vamos a mandar al negro Acá hay unos mensajes Que salen Y dice Dayanita Show Oficial Oficial No eres tú, ¿verdad? Yo no envío nada de audios Ni mensajes No, mensajes Mensajes escritos Tampoco Yo respeto muchas cosas No, yo lo sé, mi amor Pero mira Te voy a presentar un amigo Que se llama Carlito Galván ¿No sabes lo que es? Carlos el Negro Galván Bueno, bueno Un metro No voy a decir completo Carlos el Negro Galván Un metro Uno ochenta y nueve Para chicarlo un poquito Un metro Un metro Un ochenta y nueve Y de colchón No sé O sea Pregunta Zaguero Zaguero Recio ¿Quieres conocerlo? Ya Dale Al toque rápido Ya Dale negro No chique negro Hola Dayanita ¿Cómo estás? ¿Qué vos? Te pongo un amigo Qué negro hermoso Mirá Te está apurando Te está apurando Escúchame Dayanita Acá La gente La gente está queriendo Invitarte al programa ¿Sí? No, nadie Queremos Queremos saber Queremos saber Con nuestro ¿Cuándo puede venir? ¿Cuándo puede venir? En la semana Píter Yo estoy a la disposición Yo estoy Perfecto Dayanita Así que bueno Ahí van a Relar con la producción Jueves Porque hay martes copa Y miércoles copa Jueves Exacto Seguramente entre jueves Y viernes Un viernes Así conocemos personalmente ¡No! Y limamos a Teresa Limamos a Teresa Como acá la gente dice Corazoncito Corazoncito Te encanta la cochinada A este le gusta la cochinada Este malo Está bien Dayanita Te paso con Carlito Un gusto Un beso grande Ok Cuando lo conozca Chavalito te caga Se ha armado una pareja Cuando me vean Dayanita de mi corazón Que mando millones de besos La gente está que se caga El próximo viernes Viernes ¿Puedes estar con nosotros? El viernes somos ¡Uy! ¡Uy! ¡Tacucho! ¡Me salió la cochinada! Aguanta ya Me asusté Ya mi reina preciosa Listo Viene con tu chimpune No te olvides Ahí voy bien equipada voy Ya ya Besos mi amor Un aplauso Un saludo para Dayanita Chau mi reina Chau